Sí, creo que sí están llevando. Tenemos de esto un poco para el lloparado en verdad. Hoy un día que es una bendición para el productor, ¿no? Lindo día de lluvia, la verdura parece más verde. Sí, está lindo porque ya en realidad estaba haciendo falta un poco de lluvia y esto viene muy bien para el campo. Ojalá que esté lloviendo para nuestra zona, como dice, porque todos queremos llevar agua a nuestro tanque, como dice. ¿De qué zona? ¿De Tatanea, acá cerquita? Sí, sí, tenemos. Pero tenemos como para el llopará, como dice, tenemos poroto, hay manteca y hay un poco de mandioca también. Después de verdeo, de todo un poco verdeo. ¿De toda la gente? Sí, está saliendo con la lluvia y todo que casi nos está dando, están viniendo la gente. ¿Y el precio cómo estamos en el cielo? Y el precio, tenemos un precio muy bueno, accesible. Tenemos, fíjese que ahí tenemos cebollita hasta de 5 pesos el mazo. Le invitamos a la gente que se acerquen para que vean que tenemos buenos productos. Con todo el tiempo que está feo, sabemos que las señoras no quieren salir, pero un poquito de esfuerzo pueden llevar buena verdura. ¿Y la selga cuánto estamos? Y así, sí estamos teniendo 10 pesitos la selga. Muy bueno, baratito, baratito. ¿La producción sería de Tatanea? De Tatanea, producción. Ramón, muchos productos para el llopará le están pidiendo, ¿no? Sí, se están pidiendo el poroto y locro, pero justo nosotros no tenemos locro. ¿Cuánto el locro? Poroto seco, poroto fresco tenemos. Ramón, ¿qué más trajiste? Pero hay todo, hay tomate, poroto fresco, poroto manteca. ¿El tomate creo que está baratito? Tenemos 15 el kilo, tenemos una oferta de 2 kilos por 25. ¿Qué más trajiste, Ramón? Después hay batata, lechuga, selga, todo un surtito, una variedad que se busca y encuentra. ¿De qué zona, Ramón? De la zona de Clorinda, Pilcomayo. ¿Contento con esta lluvia? Sí, bastante bien viene porque ahora está lloviendo por allá también. Algo estaba llovinando hace un rato. La quinta viene perfecta. Y viene porque ya hacía falta. Bueno, gracias a usted.